Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez. Como sabéis que me gusta enseñar a mí esta recetita y hoy os tengo una receta nueva. Espero que todos estemos bien, como siempre, que estamos todos perfectos y que daros las gracias siempre. Siempre daros las gracias porque tengo muchos seguidores, cada vez somos más y estamos creando una familia muy, muy, muy grande. Muy contenta que estoy. Bueno, para no aburriros, quiero que compartáis mucho mis vídeos y sobre todo que lo veáis hasta el final. Porque claro, si no veis el vídeo hasta el final no podéis terminar la receta porque la receta tiene su proceso, ¿vale? Un consejo que os doy, verlos hasta el final. Y nada, para no aburriros más, vamos a hacer un pato estofado, muslo de pato estofado. Podríamos hacerlo al horno, que también se suele hacer, pero vamos a hacer estofado de una manera diferente, de una manera antigua de hacerla y, bueno, una manera costumbre que tengo yo, de hacerla yo. Puedes ver gente que la haga de otra manera. No quiere decir que sea la mejor y la peor, cada uno a su forma, ¿vale? Yo os enseño como yo os lo hace hacer. Mirad por aquí que os voy a enseñar los ingredientes que tenemos. Mirad, por ejemplo, aquí tenemos el pato. Vamos a enseñaros primero el pato. El pato son muslos de pato. Tiene un poquito de grasa, ¿la veis? Este exceso de grasa se lo vamos a quitar. Luego cogemos, se le quita el exceso de grasa. Esto se compra en las canicerías, en las superficies, suelen venderlo congelado. Un poquito caro, pero hay que darse un capricho de vez en cuando, como yo siempre digo. Vamos a ver por dónde seguimos. Por aquí, por ejemplo, mira, aquí tengo medio pimiento verde, medio pimiento rojo. Mira, cortado en todos dos granditos, ¿eh? Y dos zanahorias. Cortado en todos dos granditos. La hemos cortado así porque, como se va a pasar la salsa, no hace falta que sea muy pequeña. Entonces, como se va a triturar, pues así. La cebolla, tenemos una cebolla medianita, también cortadita, más o menos, en grande. ¿Vale? Os digo, como se va a triturar, pues vamos así. Aquí tenemos un poquito de tomillo, que le vamos a echar para darle un poquito de aroma al patito. Para tener una carne fuerte. Aquí tenemos sal, pimienta blanca, que me gusta a mí un poquito de sal de pimienta. Tenemos pasta de tomate para dar un poquito de tono de color. Unos ajitos que lo vamos a echar en el refrito. Tenemos medio vasito de vino blanco, un vasito de vino tinto, agua, en este caso no le voy a echar al caldo porque le vamos a echar vino tinto y ya tiene sabor potente, y el aceite. No lleva más ingrediente, como veis, los ingredientes no son muchos. ¿Vale? Pues vamos a comenzar a quitarle la grasa al pato. Vale, pues como veis, le hemos dejado la piel. Un poquito de piel porque su piel tiene que quedar. Y le hemos quitado toda la grasa. ¿Lo veis? Mirad que limpio ha quedado. Os lo enseño solamente con la piel. ¿Vale? Un poquito de piel y toda la grasa quitada. La grasa no nos interesa. Porque luego después echa mucha grasa. Bueno, pues ahora llegado a este punto le vamos a echar. Vamos a empezar echándole un poquito de sal. No echemos mucha sal. Porque luego después echamos el vino. Le da mucho sabor. La pasta de tomate. Así un poquito nada demás. Y a la salsita también le echaremos un poquito de sal. Y un poquito de pimienta blanca. Sabéis que me gustan mucho las pimientas blancas. Los que me vais siguiendo, me vais conociendo. Hoy tengo la agua un poquito tomada. ¿Vale? Que en el invierno el problema que hay con las gripes. Vale. Pues aquí ahora vamos a encender el fuego y vamos a dorarlo un poquito. Vamos a esperar a que se caliente el aceite. Bueno, le vamos a echar un poquito de aceite para esperar. Y como he dicho antes, esperar para que entre el aceite. Vamos a echarle como tres cucharaditas de aceite. Porque después aquí mismo vamos a rehogar las verduras. Este aparato que he comprado yo, un moderno, pero es un poquito lento. Yo lo voy a hacer en la olla rápida. ¿Vale? Os voy a dar los tiempos. El tiempo en la olla rápida es más rápido que la olla express. Y que es una olla normal. Si tenéis olla express, pues yo diré más o menos. Bueno, yo creo que... Ahí, ¿lo veis? Más o menos lo veis bien. Es como tres cucharadas de aceite. Aquí vamos a rehogar un poquito las patitas, los patitos. Los muslitos. Vamos a rehogarlos un poquito. Para sellarla bien. La carne es muy importante sellarla bien. Porque le da más sabor. Vale. El aceite ya está caliente. Todo va así siempre con la mano, que os dé bien el calor. Y está calentito. Vamos a sellar los muros de dos en dos. ¿Ves como el chica el aceite? De dos en dos. Lo vamos a sellar. ¿Vale? Ahora le estaremos como un minuto y medio de una parte y dos minutos por el otro lado. Bueno. Bueno. Mirad. ¿Ves como ha quedado? Selladito por un lado. Selladito por otro. ¿Vale? Ahora vamos a sacar los otros dos. ¿Veis? Selladito. Voy a echar cuatro. Pero vosotros podéis echar seis. Seguro que seis. Mira qué color más mono tiene. Bueno. Pues en este mismo aceite. Aquí lo que vamos a echar ahora va a ser las verduras. A lo mejor con el extracto no me habéis escuchado bien. Ahora en este mismo aceite vamos a echar las verduras. Vamos a echar la cebolla, vamos a echar los pimiento, la zanahoria y vamos a echar los tres ajitos en todo. Esto es muy bueno porque del mismo jugo de la carne se va a rehogar la verdura. Después la verdura hay que dejarla que se rehogue bien rehogadita. Bueno. Pues veis la verdura bien rehogadita. Es muy importante que vaya toda la verdura rehogada. El secreto de los buenos sabores es una buena verdura bien reflita, bien rehogada. Aquí le vamos a echar vino blanco, medio vasito de vino blanco. Y esto tenemos que dejar que se reduzca y se consuma todo el alcohol. ¿Vale? No nos interesa el alcohol para nada. Que se reduzca y cuando esté reducido ya vamos paso a paso. Mirad, el vino ya se ha consumido entero. Aquí ya lo más que queda lo que es la verdura, como lo veis, todo consumido. Y ahora llegando a este punto, lo que vamos a echar va a ser los muslitos de pato. Con cuidado. No creme con todos sus jugos que han dejado. Los jugos suyos hay que echárselos todos. Ahí. Así. Y ahora aquí, pues empezamos los siguientes. Primero, vamos a echarle, tengo aquí un poquito de tomillo. Tomillo fresco. Le vamos a echar un poquito de tomillo fresco. Que compré en el supermercado. También lo podéis poner seco si no lo tenéis. No pasa nada. Si me gusta mi fresquito, pero bueno, fue un poquito. Así una ramita. Ya está. Ahora le vamos a echar pasta de tomate. Vamos a echar estas dos cucharaditas de pasta de tomate. Se me olvidó deciros, ya con una cucharita, se me olvidó deciros que como le voy a echar agua, y no caldo, pues tengo potenciado el sabor, que sabéis que siempre me gusta. Y no le vamos a echar sal a la salsa. He echado una cucharadita de potenciado el sabor de carne. Sabéis que yo le uso de colchado, de pollo. Y ahora le vamos a echar un buen vaso de vino tinto. Un buen vaso de vino tinto. ¿Lo veis bien? A ver el cámara que me dice. ¿Sí? Lo pongo de una y me diga. ¿Bien? Vale, se lo echamos. Un buen vaso de vino tinto. A todo esto le vamos a dar vuelta. Esto es un estofado que va a quedar divinamente. Recordad que después la salsita la vamos a triturar y va a quedar una salsa fina, fina, fina. Y estos son para 4 comensales. Ahora lo que vamos a hacer, llegado aquí, es echarle la jarrita de agua. ¿Lo veis bien, no? La jarrita de agua para cubrirlo. Solamente lo vamos a cubrir. Cubrir los patos. Y ahora ya le ponemos la tapa. Como es olla rápida la vamos a tener 10 minutos. Si fuera olla exprés lo teníais que tener como mínimo 30 minutos, 35 minutos. Pero la olla rápida en 10 minutos, 12 minutos, está. ¿Vale? Vamos a ponerle la tapa y vamos a seguir. Los minutos siempre se cuentan a partir de que empiece el vapor a salir, ¿eh? Listo. A partir de que el vapor empiece a salir, se cuentan 10 minutos, 12 minutos. Y a esperar. Vale, pues mirad, ya hemos abierto la olla. La olla rápida. Y mirad la textura que tiene. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los muslos. Mirad los muslos como han quedado. Están tiernitos, tiernitos. Lo vamos a sacar. Lo vamos a reservar. Veis que ni está pasada la carne. Está en su punto. Con su piel. Aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es triturar esta salsa. La salsa yo normalmente me suelen salir espesitas. Como si lo hacéis como yo digo. Si veis que no, cuando la trituremos no está muy espesa, pues con un poquito de harina de maicena la podéis espesar. A mí no me gusta. Prefiero usar harina. Prefiero que las cosas sean más naturales, pero bueno, si hace falta, pues se puede usar. Vamos a triturar la salsa y verás qué bonita queda. Dejadme triturar porque no me voy a escuchar con esto. Vale, mirad. Yo no la pondría más espesa. No le echaría harina ni nada porque me parece, mirad, mirad, el espesor que tiene como se queda pegada a la olla. Yo no la pondría más espesa. A mí me gusta así. Ahora lo que vamos a hacer es echar los muslitos aquí para que cojan bien el sabor. Habéis visto que ha cambiado de color la salsa. Eso es porque al meterle el aire cambia un poquito de color. Y ha quedado preciosa. Una salsa muy bonita. Ahora echamos aquí los muslitos y a partir de aquí es que cojan su poquito de sabor y emplatar. Luego le pondremos a ver qué guarnición le ponemos. Ya me parece que le vamos a poner unas papitas. Lo vamos a dejar aquí en su salsa. Mirad, mirad qué pinta tiene. Lo dejamos aquí en su salsa y vamos a emplatar. Bueno, pues ahora vamos a poner, vamos a poner una ración. Yo voy a hacerlo, mirad qué espesita me ha quedado la salsa. A ver, que no se me manchen los platos. Yo voy a poner, por ejemplo, un poquito de salsa. Aquí. Así. Nada más. Luego el que quiera más se pone en una salsera. Y vamos a coger un muslito que sea bonito. A ver, que no me estorbe tanta cosa. A ver, este. Este. No me gusta. Me gusta este. Para que salga bonita en la foto. Vamos a quitar esta ramita de tomillo que le ha quedado. Mirad. Ahora limpiamos ese poquito. Y yo he hecho. Mirad cómo, qué bien queda. Que la salsa tiene un espesor espectacular. No necesitaría ni necesita nada. Y ahora yo, limpiamos este poquito. Siempre he presentado los platos bien. He hecho unas papas de luces, que ya tenía recetas mías. Le vamos a echar unas poquitas. Aquí en un lado. Bueno. Yo creo que con esta le llega. Veis. A ver, vamos con un papelito para limpiar el platito para la fotito. Bueno, pues hasta aquí mi apuesta de hoy. Siempre deciros que os doy muchas gracias porque sois muchos seguidores los que estoy teniendo. Estamos haciendo una familia muy grande. Y lo que sigo diciendo siempre. Compartir y compartir. Para que seamos cada vez más grandes. ¿Vale? Y nada. No sepa. No cansaros mucho del vídeo. Que veáis mi vídeo hasta el final. Os lo dije al principio. Pero lo vuelvo a repetir. Que lo veáis siempre hasta el final. Bueno. Y nada. No quiero cansaros mucho. No quiero que sean las cosas muy largas. Y daros siempre muchas gracias. ¿Vale? Y espero que os guste mi receta. Que espero que os guste mucho. Y me deis muchos likes.